Y ya estamos, mi gente. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. ¿Qué quiere qué? Buenos días, buenos días, buenos días para todos mis amores. Feliz inicio de semana. Feliz y bendecido lunes. Good morning. Una semana llena de vida. Good morning. Una semana llena de vida, chicos. Empezamos con mucha energía. Me alegro mucho que hayan tenido un feliz fin de semana, que lo hayan disfrutado. Así es. Y para eso nos la dieron, para vivirla. Chicos, vamos a invitar primero a todas aquellas personas que nos enveden las diferentes plataformas. Facebook, YouTube, Instagram. Somos un club de emprendedores totalmente convencidos de que para emprender tenemos que aprender. Salir de creencias limitantes que nos deja un mercado tradicional, llevar nuestros negocios a niveles más altos. Por eso nos reunimos acá cada mañana. Deseosos de entrenarnos, de capacitarnos, de ser felices, de estar vivos, de ayudarle a las personas a unirse a nuestro equipo, de obtener una estabilidad financiera. Esa que tanto quieren, que tanto han deseado y que tanto le han pedido a la vida. Listo, llegó la hora. Si no es esto, entonces qué. Y si no es ahora, entonces cuándo. Vamos a iniciar con este libro, un libro que nos trae, wow, muy situados, nos tiene muy situados en nuestro presente, nos tiene muy situados en lo que queremos hacer con nuestras vidas y sobre todo muy claros en que no nos vamos a dejar, no nos vamos a quedar con las ganas de hacer algo hoy, ahora. Mira, nuestra vida es muy valiosa, vamos a aprovechar todo nuestro tiempo, chicos. Así que, pues sí, lo hemos aprovechado tanto que, miren, vamos a empezar tarde este club. Y vamos a recordar un poquito, vamos a refrescar un poquito nuestra mente. Luzma nos venía hablando de las mujeres. Bueno, ya ha cambiado mucho a eso porque las estadísticas nos dicen que los hombres han sido también, se han visto ya muy maltratados por las mujeres. Wow. Y veníamos hablando precisamente de eso, del maltrato físico, la violencia familiar y todo aquello que nos trajo la pandemia, la no convivencia, el no saber convivir con nuestras familias, con nuestro hogar. Veníamos hablando de que se destruyeron matrimonios y todo aquello. Y yo le agregué a eso que lo que estaba flojo, la pandemia lo tumbó. Así que vamos a ver, eso lo acabamos el viernes. Vamos a ver, Luzma, qué nos dice hoy. Ah, hoy. Ella nos va a dar su resumen. Numeral, no te quedes con las ganas. Primero, estoy convencida de que el tiempo te pone trampas que luego te abren puertas. Segundo, si tú eres lo que haces y no haces lo que eres, entonces, ¿quién eres? Tercero, yo por la mañana le digo a Dios, suéltame cuál es tu visión en mi vida y permítame seguirla, y siempre le digo a Dios tus planes, no los míos. Esas fueron las palabras de Camilo. Numeral, no te quedes con las ganas. Número cuatro, dicen que pasamos 500 días de nuestra vida esperando nuestro turno, y eso aplica a todas las filas que tenemos que hacer. Numeral, número cinco, dicen que un bebé puede reírse 300 veces al día, y que un adulto solamente lo hace 25 veces. En ese estudio hay algo que rescatar. Ok. Capítulo número ocho. Vamos a estar atentos. Miren, me trajo a clasión el 2020, porque es que estamos situados en el 2020. Y en el 2020, esto sucedió conmigo. Esa gente que estaba destinada a aparecer. Esa gente que está destinada a aparecer, para ser tu espejo, para enseñarte, para guiarte, para abrazarte. Ni María Victoria, tu micrófono está abierto, mi corazón. Vamos a revisar micrófonos y vamos a concentrarnos, por favor, en la lectura. A veces nunca sabrás el valor de un momento, hasta que se convierta en un recuerdo. Doctor Zeus. Me alegra mucho encontrarme hoy con este mensaje, porque hay cosas en las que uno se queda atorado. Y las cosas del 2020, a muchas personas, nos dejó. Chicos, hay alguien con el micrófono abierto. Dianita, Mariana, también. Entonces, por favor, para que lo miren. Eso, gracias, mis amores. Vamos a situarnos. Vamos a situarnos a ver dónde es que estamos. Y a las personas que llegaron a nuestras vidas y que de pronto ya no están, pero nos dieron una muy, muy, muy buena enseñanza, sobre todo. Nos pusieron un espejo delante. Así que, vamos a ver qué nos dice esto. Ya me puedo ir de aquí. Yo solo vine a conocerte. Wow, es como si me lo estuvieran diciendo, de verdad. Le dije a Victoria Alonso en la puerta de Coral Gables Country Club, el día del almuerzo para las 25 mujeres más poderosas de People en Español. La lista de ese año, el 2019, me llegaba al corazón, porque a cada una de las elegidas las definían con una palabra. Chicos, estamos, ella nos está contando sobre esta conferencia que les dieron a las mujeres abusadas, maltratadas, o violentadas, listo. A mí me tocó ser la escritoria, la escritora, y eso era como la confirmación del sueño cumplido. Lo cierto es que la primera vez que People en Español me hizo el honor de incluirme en esa lista, yo no fui al almuerzo de celebración. En esa época me daba vergüenza celebrar mis logros, así que en esta ocasión pensé disfrutármelo con mis amigas, y me hacía muchísima ilusión conocer a una mujer cuyo nombre es muy apropiado para su vida. Victoria, a quien llaman la latina más poderosa de Hollywood, y quien es la vicepresidenta ejecutiva de producción de Marvel Studios y responsable de éxitos millonarios de taquilla como Capitán América, Avengers y Capitán Marvel, entre muchos otros. El hecho de que esta Argentina con una vida de película fuera la capitana de estos superhéroes me hacía sentir sumamente orgullosa de ser mujer latina. ¡Guau! Cuando coincidí con ella en la puerta al entrar al club y le dije, yo solo vine a conocerte, ella me miró sorprendida y me respondió con una pregunta. Y vos, ¿quién sos? Entonces, Luzma le contesta, una inmigrante colombiana que llegó a este país a los 16 años y se convirtió en lo que soñaba. Y tú y yo vamos a ser amigas. Le contesté riéndome. ¡Guau! ¡Qué chévere! Desde ese momento, Victoria y yo nos volvimos amigas. Y amigas de esas que parece que se conocen desde chiquitas. La pandemia nos acercó mucho más. Su historia es maravillosa porque cuando llegué a Estados Unidos con el sueño de ser actriz y psicóloga, tuvo que trabajar como mesera cuando ella... Su historia es maravillosa, o sea, la de Victoria. Tuvo que trabajar como mesera y sirvió de guía en un parque de diversiones. Pero un día decidió que no iba a ser actriz porque quería estar en el lugar donde se tomaran las decisiones. Y como las decisiones se toman en las oficinas de producción, pues por ahí siguió su rumbo. Empezó a trabajar como asistente de producción y de ahí pasó a producir efectos especiales. Tras muchos años viajando, le ofrecieron coproducir la película Iron Man. Dijo que sí y el resto es historia. Lo más curioso, y no, qué locura esto. Lo más curioso es que en esta capitana nunca existió el amor por los superhéroes. Su gran heroína es Mapalda. Su paisana, claro, Mapalda es de Argentina. Hoy explica que su amor por ellos nació de la necesidad de sobrevivir. Siempre, escuchen esto, nació de la necesidad de sobrevivir. Siempre he pensado que Victoria es de esas personas que han llegado a mi vida para enseñarme a ser mejor ser humano. Desde que la conozco, nunca me ha mencionado que no tiene tiempo y siempre la he visto de buen genio. Disfrutando sus procesos, irradiando una madurez que te llena de paz. Yo, que como buena costeña soy una gritona incontrolable. Siempre le digo que ella me tiene que enseñar a ser menos gritora. Ese consejo que me dio una vez lo llevo guardado en el alma. Y algún día estoy segura de que será mi misión cumplida. Escuchen eso, el consejo que Victoria le dio a Luzma. Gritar es señal de impotencia. Si te dan lo mejor que tienen, no puedes gritarles. No te pueden dar lo que no tienen. El no es un no. Lo grites o lo susurres. Y respira hondo una y otra vez. ¡Ay, qué buen consejo! Entonces, María Victoria, es que María Victoria, Luzma le pregunta a Victoria. Victoria, ¿cómo manejas tú el tiempo? Entonces, a ver, yo trato de hacer el acento de Luzma. No, no me sale. Ajá, Victoria. ¿Y cómo haces tú para manejar el tiempo? Algo así, algo así es el acento de los costeños. Para mí es importante hacer lo que tengo que hacer por la responsabilidad de trabajo o familia. y siempre dejar algo de tiempito para algo personal. Pero lo que no hago es bloquear lo que no quiero hacer. Porque me parece que lo hago más rápido si lo encaro y voy con ganas y lo hago. Aunque no lo quiera hacer, lo hago igual porque aprendí que cuando más me le peleo, más le peleo, más tiempo tardo en hacerlo. Para mí la cuestión de tiempo es una cuestión de realizar lo que es necesario, pero también lo que quiero. La única manera en que yo sé, ay, eso me gusta, yo voy a volver a repetir. Para mí la cuestión de tiempo es una cuestión de realizar lo que es necesario, pero también lo que quiero. La única manera en que yo sé cuando estoy perdiendo el tiempo es cuando estoy pensando en otra cosa. Si estoy en una reunión y tengo mi mente en otro lugar, ¡guau! Eso cuántas veces no sucede. Es porque la reunión ya terminó y yo por alguna razón me tuve que quedar. Pero lo maravilloso de la mente es que a veces puedes aliviar otras cosas cuando estás ahí y escuchar a la gente y no cortarlos. Por lo menos quedarte semipresente. ¡Oh! Pero qué buen consejo. Es que no han visto chicos que muchas veces estamos hablando en una reunión y todo y ¡guau! Nos vamos y totalmente nuestra mente nos está diciendo para ti esa reunión o esa conversación ya finalizó. Así la otra persona siga hablando y siga hablando de algo que no nos pueda interesar. Pero está bien escuchar, quedarte presente. ¿Cómo te organizas en esos días en que hay mucho por hacer? Entonces Victoria le responde, ¿Realmente realizo más cuando tengo más que hacer? No sé por qué. Siempre fui de esa manera. Cuando más cosas tengo en la lista, más hago. Cuando menos cosas tengo, porque a veces tengo solamente dos cosas que hacer, me olvido de hacerlas porque no es algo que tenga que hacer en ese momento. no es que sea algo tan inmediato. Así que sinceramente para mí es mejor tener más que hacer porque realizo mucho más. Chicos, ¿no han visto que Luzma y todas sus personas, todas las personas de las cuales nos ha hablado, siempre hablan de una lista? Siempre hablan de la lista. La lista de prioridades. De hecho, sacamos lo que no era urgente. De hecho, ella acá está diciendo, hay cosas que escribo en la lista que no hago en el momento, pero sé que están ahí que las debo hacer. Así sea, o sea, como quien dice, las hago ese día, pero bueno, solo son dos cosas. Y cuando tenemos más cosas por hacer en la lista, pues obviamente vamos a estar más ocupados, nuestra mente va a estar más ocupada, quiere decir que vamos a estar más productivos, pero eso también incluye que no podemos dejar de hacer las cosas que queremos hacer. Me gusta, me gusta. Entonces, Luzma le hace una pregunta. ¿Qué haces cuando no tienes ganas de hacer algo? Las cosas que no quiero hacer son las, oigan, por favor, oigan eso. Las cosas que no quiero hacer son las que hago mejor a veces es porque sé que no las quiero hacer. Le dedico mucho tiempo a pensar cómo hacerlas con eficacia y con lucidez y con paciencia. Por lo general, cuando no quiero hacer algo, hay una gran lección. Entonces, como yo ya sé que eso me va a dar una lección, trato de ver la parte, trato de verle la parte positiva al hecho de que no quiero y aprender en cada momento que la paciencia es un regalo que nos tenemos que acordar que lo tenemos intermitente. Aunque sea difícil de acceder, lo tenemos intermitente. es un juego, es un juego mental, es un juego mental, chicos. Entonces, Luzma le pregunta, ¿de qué te has quedado con ganas en esta vida? Entonces, Victoria le responde, me he quedado con ganas de muy poco en la vida. ¡Wow! De hecho, todo lo que he querido no me puse cosas, mire, de hecho, todo lo que he querido no me puse cosas en la lista y después dije que no las hago. No entiendo. He hecho todo lo que he querido, no me puse cosas en la lista y después dije no las hago. ¡Ah! Ya entendí. Lo que va en la lista lo hago. Es por eso la honestidad, la honestidad contigo mismo porque puedes hacer mentiroso contigo mismo y puedes poner cosas en la lista que ni siquiera necesitas o que ni siquiera deseas. entonces, ¿para qué están en la lista? Si se supone que la lista es prioridad. ¡No! Por eso por allá adelante nos decía una, una de estas hermosas mujeres que había una lista de los sueños a largo plazo y que había una, o sea, no, ella le da un nombre, la lista de los sueños por cumplir pero es como una lista a largo plazo. Yo creo que podrías introducir para que no se pierdan tus sueños ni tus cosas en esa otra lista. ¡Wow! Son dos listas. si seremos capaces con esto y dicen en ese momento creo que tengo eficacia de crear el futuro que quiero e ir a buscarlo. Pero si tuviera que buscar una cosa me encantaría poder tener la capacidad de ver a mis amigas más, estar con mis amigos y cantar y cantar juntos. Esas son las cosas que también queremos hacer. No negarnos a hacer cosas que queremos hacer. Me encantaría tener más tiempo para eso, para compartir en esos momentos donde el alma está en paz y contenta y disfrutar de una canción aunque sea una canción tonta de la infancia o una balada del momento. Yo le voy a poner otra que a mí me gusta mucho. Un buen arte. Un buen arte. Te vas para un buen museo. Esas son cosas que quieres hacer y que las dejas para después. no, no me voy a negar más de eso. Me quiero ir para un museo y disfrutar de un buen arte en silencio y que mis ojos y mi mente se deleiten. ¿Y por qué no me voy a dar eso? Estoy segura de que la vida te envía personas que mejoran la tuya, van a aparecer de pronto y si no la mejoran, mentiras que siempre la mejoran, siempre, siempre así tú creas en ese momento que no. Dice, van a aparecer de pronto y empezarán a marcar diferencias positivas en tu manera de ver las cosas. Tendemos a ver el éxito como algo que sucede un día. Victoria me ha enseñado que es el recorrido lo que va haciendo el éxito. el suyo en el mundo del cine en Hollywood es el mejor ejemplo. Miren, chicos, que no se les olvide esto porque esto se presenta mucho en los negocios. Creemos que si nuestro negocio no sube hasta el éxito, no lo ves tú o no lo ves tú exitoso en un momento, en un día, en ya, hoy. Es más, es que tú le dices a tu negocio te doy cuatro meses. Tú le dices a tu negocio le doy cuatro meses. Cuatro meses. El negocio ahí mismo como que se siente y se estanca. Y dice, dice, me ha enseñado, Victoria me ha enseñado que es el recorrido lo que va haciendo el éxito. es el recorrido, mis amores, es el empeño, es el insistir, es la perseverancia, es el construir todos los días, poner siempre, siempre, todos los días algo más. Hice hoy algo por mi sueño, algo por mi negocio, algo no, mucho. Hice mucho por mi negocio hoy, todos los días. Hice mucho por mi negocio hoy. o hice mucho por mí. Hoy, ¿qué haces todos los días para alcanzar tu éxito? Porque el éxito se construye como todo en la vida. Se construyen las casas, se construyen las cosas materiales, se construye la pareja, se construye la familia, se construyen las amistades. Todo en la vida se va desconstruyendo. y creas tu momento. Así de fácil. Chicos, miren, son las, falta un minuto para las ocho. Como hoy comenzamos tardecito, no importa, mis amores, lo disfrutamos. Disfrutamos mucho de la energía. para mañana. No se pierdan esta historia de Coca-Cola, calmando la sed de aprender. El ecuatoriano de Coca-Cola. Bueno, vamos a ver qué historia nos cuenta mañana de un ecuatoriano con una Coca-Cola. Está Luzma, está Luzma. Quisiera juntar su cerebro con el mío de verdad. Quisiera juntarlos. Que se me pedí un poquito, un poquito de todo, de todo eso que tiene. De toda esa, de toda esa sabiduría, viva, esa, cómo se dice, suspicacia, esa, ese encanto que tiene para contar historias, ese encanto que tiene para captar las historias de las personas, sacarle lo mejor a las historias de las personas. Esta mujer nos está enseñando que a todos nos pasan muchas cosas, que a todos nos pasa lo mismo, que todos tenemos los mismos sueños, que es más, que todos tenemos las mismas pautas para el éxito. Me encanta. Abran sus cámaras, abran sus micrófonos, disfruten de lo que hoy aprendieron, disfruten de situarse. pónganse, situense, situense en su historia, empodérense de ella, empodérense de toda la construcción que viene naciendo desde que nacieron. Bueno, mis amores, ¿alguien quiere contarnos algo? Yo. Vale, mi gente, primero, wow, buenos días, buenos días, me encantó. No, esta mujer es espectacular, les digo la verdad, y realmente lo es, pero fíjate, lo que quería dejar acá el día de hoy, mi aporte es sencillo, pero quiero hablar de dos, tres cosas. Una de ellas, en la vida todo el mundo tiene un momento estelar, ¿vale? Y la gracia es el estar preparado, prepararte lo suficiente para cuando esa oportunidad aparezca, ese momento de cruce que la gente llama suerte, es lo que todo el mundo llama tu momento estelar. Lo rico es que como esta Argentina, fíjate, tiene la oportunidad de coproducir Iron Man y lo del resto de historia, ¿ok? Inclusive en personitas así podemos ver el punto de hacerte una lista, crearte, por ejemplo, una agenda, priorizar lo más importante de la lista. Pero hay algo en la lista que me encanta y es que, fíjate, ¿con qué te has quedado con las ganas? Con nada, porque realmente todo lo que cae en la lista lo hago. Fíjate, el 90% de las personas que viven con arrepentimiento, con remordimiento, es porque han dejado de hacer lo que realmente querían hacer. Y a mí me da gracia porque la razón por la cual abandonan sus sueños o abandonan lo que quieren hacer es por miedo, ¿vale? Yo me encuentro miles de gente que por supuesto quiere ser exitosa, ¿qué sucede? Para ellos éxito es solamente dinero, ¿ves? O platica en la cuenta de banco. Y realmente el éxito no es eso, el éxito es aprenderte a quererte a ti mismo, el éxito es el camino, la trayectoria que llegas, que te lleva a la felicidad. Fíjate, ese camino recorrido que se siente espectacular, como yo le decía a usted esta mañana, fíjate, hoy me duele hasta las uñas, pero qué dolorcito más rico. Fíjate, ¿por qué? Porque cada vez que me duele uno de esos músculos me recuerdo de lo que hice el sábado, ¿vale? Ahora, yo no quiero caer atrás ahí, quiero que entiendan algo, miedo, el miedo es el manipulador más grande que tiene la humanidad, en inglés se dice fear, la traducción de fear, by the way, les digo, se deletrea en inglés F-E-A-R, fíjate, en español yo traduzco esto sencillo, falsa evidencia aparentando ser real, está aquí en tu mente, fíjate, es falsa evidencia aparentando ser real, ¿vale? Escúchame un momento, el miedo solamente habita en tu cabeza, lo más lindo no es eso, lo más lindo es que es extremadamente contagioso, extremadamente contagioso, es tan contagioso como la duda o la risa, y fíjate, es increíble que yo vaya a poner la risa en este grupo de cosas, pero es que yo no estoy hablando, estoy hablando del contagio tan grande que tiene, mírame, el miedo hace nevar los niveles de estrés porque el cerebro humano comienza a mandar un impulso para que tu cuerpo segregue cortisol, y la cortisol es la hormona del estrés, ¿vale? Los voy a llevar aquí ¿por qué? Porque realmente, fíjate, este cortisol fue creado por el creador, diría yo, fíjate, para que los animales, y voy a hablar de los animales en conjunto, fíjate, puedan primero ponerse alerta, puedan tener un corto espacio de tiempo en el que puedan operar full en instinto de conservación, y voy a decir por qué, tú te imaginas por ejemplo una manada de gaseos que está siendo cazada por una manada de leonas, ¿vale? Y las gaseos están comiendo hierba ahí sin duda, no pasa nada, y de momento una de ellas detecta el olor de las leonas cazando, o se parte una ramita, o la leona pisa en el lugar mal equivocado, y esta gaseo levanta la cabeza, mira hacia los lados y por el rabito del ojo ve a las leonas echadas así, todas a la casa, adivinen qué hace el gaseo, y de momento mi gente, la manada entera, ¿qué hace? y echan a correr, escuchen esto, en ese momento el cuerpo dispara, el cerebro da una orden, el cuerpo dispara una tremenda cantidad de cortisol, el cortisol tiene propiedades espectaculares, mira, te da la energía que no tienes normalmente, te da la fuerza que realmente no puedes explicar, hay un problema, y es que está diseñado para entrar en tu cuerpo, ponerte en este en este estado por pequeñas fracciones de segundo para que tú puedas salvar tu vida, ¿vale? cuando tú tienes exceso de cortisol en tu cuerpo y ya no estoy hablando de animales, estoy hablando de todo, hay funciones en el cuerpo humano que se detienen, por ejemplo, el sistema inmunológico se detiene, en un momento que tú estás huyendo, en un momento de estrés no te hace falta tener sistema inmunológico, el crecimiento del pelo se detiene, en el momento que te estás corriendo por tu vida no hace falta que tu pelo crezca, ¿vale? el crecimiento de las uñas se detiene, les cuento algo, en el momento también que estás corriendo por tu vida o que estás haciendo algo para salvarte tú y poniendo todo tu instinto de conservación en función, no te hace falta que las uñas crezcan, tu sistema digestivo no trabaja igual, la gracia está en que como te vuelvo a decir está diseñado para que entre en tu cuerpo, te salve de la situación de peligro en la que estabas y de momento tu cuerpo solo lo empieza a flachar y mira, mira lo que sucede cuando tú sientes o tienes el acecho de un peligro, tú tienes este shock de estrés pero después sientes una paz como un cansancio brutal, te sientes bien pero bien débil, la razón es porque normalmente cuando tienes un exceso de cortisol grandísimo en el cuerpo vas a hacer esfuerzos espectaculares mente grande y mira lo que pasa ahora, lo que sucede es lo siguiente, por ejemplo, sobre todo hoy en día con la tecnología, ok, cuando venimos manejando, la gente vive tan ocupada, ok, tan, tan, pero tan concentrada en estas cosas que vienen haciendo que realmente ni siquiera ni siquiera las tienen en la lista o muchos de ellos no tienen ni siquiera la lista, ok, yo tengo un amigo mío que me decía Damián, la gente no se compra una agenda y escribe en esa agenda tipo un diario o organiza lo que quiera hacer, hay gente que ni siquiera sabe que la agenda existe, vale, pero, pero, escuchen esto, la gente vive tan atorada, pero tan atorada, ok, que vive con un constante goteo de cortisol en su vida, bien, y cada vez vienes manejando el teléfono hace ding, escucha, a ti no te importa, ok, ¿por qué lo contestas de inmediato? ¿por qué razón tienes que agarrar el teléfono y mirar a ver quién, quién te está testeando, quién te está llamando, quién te mandó una, ¿quién? Escucha esto, realmente no puedes dejarlo ahí y esperar, pero mira lo que pasa, ok, este shock de endorfina que además es altamente adictivo, ok, que recibimos con el ding de los teléfonos, con el ding, o con el teléfono, fíjate, las personas hoy en día viven todo el tiempo, ok, con este shock de endorfinas, esta combinación de endorfina y cortisol con los niveles de estrés acá arriba y ya les vuelvo a repetir, el cortisol está diseñado para salir de tu cuerpo, ok, segundos después que tienes este shock de cortisol, pero sin embargo vivimos todo el tiempo con un tic, 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 tic de cortisol, oye, no tengo la plata para pagar la renta, necesito pagar la luz, si las cosas me van mejor ahora mañana cuando las cosas mejoren, pero que hacen para que mejoren, y ahí está la pregunta correcta, por qué no sentarte para atrás, limpiar el sleigh, o sea, limpiar completamente, ahora tomas unas gendas, coges una lista, controlas tu tiempo, fíjate, tomas esa lista y pones un nivel de prioridades y aprendes a lidiar con esto que te estresa, mírame, el exceso de cortisol en nuestro cuerpo, que además es la hormonal estrés, ese exceso de estrés es la causa número uno de cáncer de seno, la causa número uno del aumento de cáncer de páncreas, la causa número uno del aumento de cáncer de estómago, pulmones, cerebro, etcétera, 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 y hoy me dicen María Victoria, escuchen esto, es brutal porque hay veces inclusive nos pasamos el tiempo entero lamentándonos por lo que no tenemos pero la pregunta es ¿qué estás haciendo a cambio para que esto suceda? ¿o qué estás haciendo a cambio para mejorar esto? ¿qué estás haciendo para mejorar esto? Una vez un mentor me dijo algo súper sencillo, Damián, cuando tienes un problema en tus manos, cuando tienes un problema en tus manos, tienes dos opciones, o te sientas a chillar o haces algo para que se resuelva y entiende algo, una vez que tienes el problema frente a ti, una vez que hace ¡puf! y explota y se hace visible, ya va saliendo de él. Mira, es el mismo efecto de pararte detrás de una locomotora y comenzar a empujar. Mira, antes de pararte en la línea y empezar a empujar, no existía problema. Una vez que estás en ella y empujando, ya estás en el medio del problema. Mira lo que sucede. Normalmente, este tipo de obstáculos tan grande en nuestra vida, puse la locomotora como obstáculo porque es genial. Fíjate, si tú te rodeas de las personas correctas, si te rodeas de aquellos que realmente pueden llevar tu vida a niveles superiores, aquellos que puedan aportar y no restar, fíjate, aquellos que realmente, realmente, fíjate, pongan un granito de arena hacia el lado de poder eliminar todo ese cortisol. Oye, oye, Amianto, ¿enteraste lo que le pasó a Carito? Realmente no me interesa. Fíjate, si vamos a hablar de Carolina y Carolina no está acá el día de hoy presente, no me hables. Si es algo, tú sabes, que necesita ayuda, déjame saber, pero si vas a comentar de algo que hizo, no me importa. Esperemos que ya esté. ¿Sabes qué? No apuntes con el dedo, no juzgues. Te mantienes en esa línea y te rodeas de las personas correctas. Escucha esto, una vez que aquella locomotora comienza a andar, una vez que ya la lograste mover, la sacaste de ese punto cero, ahora es más fácil seguir empujando que pararte por el otro lado y tratarla de detener. ¿Ok? Por eso, mi consejo para ti es sencillo, fíjate, y lo siento mucho que me ha extendido tantísimo. Mi consejo es sencillo, ¿sabes qué? Mira, siéntate un ratito y analiza todo lo que estás haciendo durante el día. Ponle un punto de prioridad a esas cosas. ¿Cómo esto que estás haciendo el día de hoy para el día de mañana te puede llevar a un punto mejor? Fíjate, esto que vas a hacer es comenzar a planificar tu futuro porque sabes que en algún momento ese futuro va a convertirse en tu presente. Entonces, ¿qué te cuesta, fíjate, tomar una agenda? Mi gente, una pluma. Y ahora, ponte en esa agenda la noche anterior, tómate media hora y hazte una lista de las cosas que vas a hacer el día siguiente. Fíjate, una vez que acabes la lista, ahora te sientas, pasas esa página si quieres o haces una lista pequeña, mitad de hoja, pasas una línea y a mitad de esa hoja, fíjate, ahora vas a poner en orden de prioridades lo que pusiste encima. ¿Qué es lo más importante y qué es lo que no? Te cuento algo. Si pasas, espérese un momento porque se me cerró la cámara, fui yo sin querer. Ok, una vez que hayas hecho la lista y ahora hayas puesto un nivel de prioridades en esa lista, escucha, deja un espacio para aquellas cosas que puedan aparecer en el camino y que se puedan agregar a la lista o sustituir lo que tienes en la lista. Porque te puedo asegurar que como la vida sucede, fíjate, a mí me da gracia la gente y si yo me planeo el día de maravillas y lo que pasa es que tú planeas pero Dios dispone. ¿Verdad que sí? Fíjate, entonces, como la vida sucede y nosotros vivimos en ella, deja un espacio en esa lista para que ahora puedas agregar cosas a ellas y te puedo asegurar que van a aparecer cositas para hacer que tienen el nivel de prioridades de ponerse de primero entre las cosas que ya pusiste en la noche anterior o el día anterior. Bueno, ¿sabes qué? Haz esto. Créate el hábito de hacer esto todos los días. Comienza a llevar horarios, un calendario y solamente con esa disciplina vas a ver cómo tu vida comienza a entrar en el lado más sencillo. Te digo porque uno de los liberadores de estrés más grande que hay en el mundo es poder tener el control de tu tiempo. Si tú sales a buscar todos los grandes mentores allá afuera, ellos tienen una paz espectacular. Fíjate, ellos viven con un enfoque bárbaro y la razón número uno es porque tienen control de su tiempo. La razón número dos es porque lograron encontrar lo que el 90 y pico por ciento de la gente de afuera nunca puede encontrar. Escúchame un momento. Esa gente se dio cuenta en algún momento en punto que el hacer, fíjate, escucha esto, escucha esto, el hacer lo que quieres o lo que te da bienestar es maravilloso. La gente sale a hacer cosas para buscar felicidad, pero la felicidad no hay que salir a buscarla, está dentro de ti. Fíjate, es hacer lo que realmente te da bienestar y bienestar es una palabra compuesta, bienestar. Mira, cuando tú sientes bienestar, vas a tener satisfacción, vas a tener paz, vas a tener amor. Ok, a mí me da gracia porque hay muchas gente, en inglés hay una palabra y la palabra se llama believing. Para aquellos que no sepan inglés, believing quiere decir creer. ¿Vale? Y aquí voy a caer nuevamente en lo que siempre les digo de la fe, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve y la ausencia de fe no es nada más que mediocridad que viene de medio creer. ¿Vale? Pero lo lindo es esto, en la palabra believing, ok, si tú te fijas es una palabra compuesta. Be, para aquellos que no sepan be es un verbo, es el verbo ser o estar. Ok, por eso be, to be or not to be. Miren esto, be living. Quiere decir estar o ser y living es viviendo. Fíjate, believing es creer en lo que estás siendo o creyendo. En lo que estás siendo y viviendo. En el momento que aprendes a believe o believing vas a tener una vida primero libre con una paz interna inmensa. No quiero decir que no vas a tener estrés porque sí lo vas a tener. Ok, es algo con que tenemos que lidiar todo el tiempo. Hay algo también, fíjate, y es súper importante que lo ponga y es que nosotros todos nacimos sin pena. Sin pena ninguna. Ok, a mí me da gracia porque cuando uno es niño, ok, cuando uno es niño, uno es atrevido, uno es extremadamente temeroso, como digo yo, fíjate, hay veces nosotros nos encontramos a un nené chiquitico y su actitud, su pasión nos contagia porque vemos que es capaz de atreverse a hacer o decir lo que realmente quiere. Y nosotros sentimos pena ajena cuando vemos a alguien ya adulto que hace eso. Esa es la razón número uno por la cual vivimos el día entero comiendo basura en TikTok, Instagram, charararara, viviendo las historias de aquellos que realmente tienen la acción que nos falta en nuestra vida. Ok, la causa número uno de las personas perdiendo tiempo procrastinando en las redes sociales es esa. Fíjate, estoy hablando de aquellos perdiendo el tiempo o procrastinando. ojo, para ustedes que me conocen saben que a mí las redes sociales me encantan, creo que tienen una utilización brutal, realmente no soy bueno en ellas, no les voy a contar, no les voy a negar, ojalá tuviera alguien que me enseñara y que me mostrara, tú sabes, sé el poder que tienen porque sé el alcance y el poder que tienen, pero no soy bueno en ellas, pero escucha esto, eso no deja de reconocer que hay otro grupo de gente que no utiliza las redes sociales como una herramienta que es lo que es, fíjate, pero sin embargo lo utilizan para matar su tiempo y se llenan el día entero de la acción que otros tienen en su vida y a ellos les falta y lo más lindo no es eso, sentimos pena ajena, pena ajena, si yo estoy equivocado, porque cuando vemos a un, a mí me agradece porque vemos a un tío en la playa por ejemplo, hablando con chicas y de momento le pasa por hablar y dice estoy haciendo una encuesta y ando buscando un besito o aquel que se paraba una vez les mostré a usted aquel que se paraba en el medio de un paseo en California al lado de la playa con un cartel que decía ando buscando a alguien que me abrace el día de hoy o este chico este chico que se dedica a bailar salsa en Madrid que se llama Madrid Timbera tiene un cartel que dice bailas bailar es una palabra poderosa verdad que sí sin embargo hay mucha gente que se para por alrededor con pena ajena si sacan su teléfono se ponen a firmarlo lo suben a sus redes sociales pero sin embargo ellos no son capaces de poner el teléfono a un lado y atreverse lo más lindo no es eso lo más lindo es que si salimos a hacer una encuesta fíjate ponemos una pausa tumbamos las cámaras y quitamos todo aquello que los comprometa fíjate todo aquello que los comprometa todo aquello que les puede hacer sentir pena y ahora le salimos a preguntar y le decimos a ver cuéntame pero realmente no te da deseo bailar sí claro yo conozco gente que se para y dice no 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 a mí sí me gusta me encanta bailar pero me hace falta dos tragos a mí me gusta bailar después de dos bocas después de dos bocas y por qué y por qué si bien ahí yo estaba con Samir y con Zoe en el cuarto de ellas que estaban ellas dos haciendo un tiktok y me di cuenta de algo mi hija tiene dos pies izquierdo no tiene cuatro cuatro pies izquierdo tiene dos pies izquierdo y dos manos izquierdas ok a mi hija te dice mueve la cintura y así y mueve la cabeza vale eso es escúchenme qué es lo que qué es lo que tener dos pies izquierdo son aquella gente que no sabe bailar también aquella gente que tiene una cadera rígida vale pero escuchen escuchen esto usted sabe cómo se quita eso quién sabe cómo se quita eso bailando bailando ay es que yo le tengo miedo a montar bicicleta monta bicicleta es que yo le tengo miedo a patinar patina es que yo tengo miedo a tirarme en paracaídas lánzate de paracaídas ya sabe directora es que yo le tengo miedo a ganar en la vida pues sale a ganar en la vida sale a hacerlo ok sale a hacerlo mira este mundo está lleno de personas hermosas que llegan a edades increíblemente elevadas fíjate y los hospitales se llenan de personas llenas de arrepentimiento por no haber hecho por no haber hecho lo que realmente querían hacer esa es una de las razones por las cuales les digo algo le doy una palmadita a Luz María Dorian le doy un abrazo a Luz María Dorian le mando un beso inmenso por haber hecho este libro el arte de no quedarte con las ganas mi gente escuchen un momentito como mismo decía Shakespeare ok siempre soy feliz porque no espero nada de nadie antes de gastar ganas antes de criticar examínate pero el final el final dice antes de morir lindo día familia lo siento a propósito cuando que tú vas a traer a Luzma cuando cuando ella tenga la oportunidad sabes que ahí le mandé la invitación ahí le mandé todo y estamos en vivo todavía ok vamos a ver si me contesta de hoy a mañana lo hacemos porque ya vi que estamos acabando el libro de ella vale eso fenomenal vale mi gente cuídense ahí pasenla genial yo por lo menos pero me encantaría escucharlos ustedes que pena que y quiero que me disculpen porque no les dejé mucho tiempo pero pero me parece me parece que era importante fíjate no solo lo que leímos el día de hoy sino sino el el llegar y hacer un autoanálisis inclusive mi parte también porque en el pedacito que le dio Carolina el día de hoy ok no se puede imaginar cómo me conecté con lo que estaba contando Luzma con esta historia de Victoria vale so cuídense mucho pasenla genial nos vemos a las 10 de la mañana en el nuevo marketing le doy un paso a ustedes para que puedan poner su granito de arena vale familia gracias mi Dami muchas gracias chicos alguien más quiere compartir algo con nosotros genial genial la lectura de hoy lo poco que se leyó pero sobre todo bien con un buen contenido y las palabras de Damián espectaculares no sé esa es mi opinión he dicho gracias mi Agus chicos alguien más quiere compartir algo con nosotros hola 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 Mariana ¿cómo estás? familia Dios me los bendiga pues definitivamente ese libro es genial espectacular me encantó aunque fue muy cortico hoy hoy fue cortico mañana mañana va a ver una historia divina no terapia bueno 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 mi caro y pues genial genial o sea la vida se basa en que uno tiene que o sea no esperar digamos voy a voy a hacer un plan o sea no no hay que hacer planes en esta vida porque todo en la vida cambia tiene un cambio total eso me pasó hace cuando yo tenía 17 años que planeé un viaje wow voy a ir a visitar a mi papá porque yo no vivía con mi papá voy a planear un viaje voy a ahorrar para planear para ir a visitar a mi papá y empecé a ahorrar y mira que uno no puede hacer planes en esta vida porque ya llevaba dos meses ahorrando y cuando fue que me dieron la noticia de que mi papá había fallecido y me quedé con esos ahorros ahí y me tocó salir de volada ya verlo y mira en la vida no se puede planear no se puede hacer nada en la vida toca es inmediatamente actuar y estuvo muy linda de verdad este libro me gustó me gusta me gusta y a veces uno tiene que que ser mejor dicho mente abierta decir voy a hacer esto pero ya porque mañana no puede haber tiempo qué bueno que pienses así sí y pues ahorita ya me toca alistarme a trabajar porque no hay tiempo y esmeraldita la tienen ahora en la mañana trabajando sale hasta en la tarde ah ah bueno ya la vemos en la tarde le queda fácil entrar y a ti también te queda y tú entonces a qué horas estás saliendo yo yo dentro ahorita a las 10 y salgo no sé a qué hora saldrá a veces salgo a las 7 7 y media a veces estoy llegando a las 8 y media a las 9 no hay horario hay horario entrada pero no de salida oh ok oh bueno mi Mariana pero qué rico que estuviste hoy acá y bueno nada darle con toda sí en las mañanas los puedo acompañar y todo a la lectura y pues en la noche si llego temprano también ok qué rico bueno una hora y que pasen un excelente día hoy ay lo mismo mi corazón que tengas un feliz día y que te vaya muy bien gracias gracias mi caro tan lindas Dios me las guarde Dios me los proteja a todos que sean muy felices que logren todos sus sueños que dejen sus miedos que dejen sus miedos a un lado que eso no sirve para nada chicos ¿alguien más quiere compartir algo con nosotros? ok vamos a todavía estamos en vivo vamos a invitar a todas aquellas personas a nuestro maravilloso segundo espacio porque el nuevo marketing es el negocio del siglo XXI acá vamos a estar dándonos cuenta de cómo funciona nuestra industria viajes y turismo porque es el negocio del siglo XXI cómo puedes lograr nuevos métodos de distribución cómo puedes promocionar tu marca cómo puedes hacer tu propia marca cómo puedes unirte a nosotros cómo puedes lograr una estabilidad financiera que te lleve a ser feliz que te lleve a estar tranquilo y bueno no se lo pierdan por favor va a ser súper súper interesante el día de hoy y chicos bueno nos vemos ahora ha sido un placer Dami que nos vas a mostrar quería mostrarles esto un momentico fíjate miren acá miren esto potente esto lo más lindo lo más lindo realmente fíjate ni siquiera es la vista ok se acuerdan lo que les decía de pena ajena ok miren esto es que me doy cuenta de que este chico está sentado acá en el botecito ok disfrutando de lo más lindo ok pero la puntita de la pie donde está sentado fíjate es tan fina como el grueso de su cuerpo ok sin paracaídas sin absolutamente nada pero está en el botecito fíjate fíjate y no importa lo que pueda hacer tú sabes que es lo importante ahí lo importante es que sé de qué se atrevió se atrevió vale oye atreverme ahí jugar con mi vida está horrible sí realmente sí está bien y qué pero ahora fíjate ahora que lo hizo tiene para contar tiene algo en su historia ¿sabes qué? no te atreves a llegar a la punta como hizo él no hay problema para atacar ok ahora lo más lindo es esto no porque eso tú te sientas más seguro ok quiere decirte que algo va a suceder ok escucha en un momento en esta vida nosotros ni siquiera sabemos si vamos a llegar a la cena o que es una sola y hay gente familia que la vive y le tiene miedo a la única que tiene lindo día ok chao chao lindo día mi Dami chicos nos vemos ahora dentro de un ratito yo también rescato algo del libro y lo que hemos venido